La lucha salarial no es una perspectiva puramente economicista, es una lucha de la clase trabajadora para garantizar la vida digna, tiene ese sentido tan profundo. Y por ende la reivindicación de la existencia de las organizaciones sindicales como una práctica también de la clase trabajadora, no como única organización, pero como una organización importante. Digo esto también para ayudar a destrabar determinados nudos de sentido común que ubica a las organizaciones sindicales siempre como una zona de sospecha. Después habrá particularidades, habrá preguntas respecto a determinadas historias y a determinados personajes individuales, pero la organización sindical es una organización de la clase trabajadora de enorme importancia. También en tercer lugar, creo que es clave poder precisar que lo público no necesariamente, en términos de educación, lo público no necesariamente se reduce a lo estatal, lo público tiene sentidos más amplios. Y por ende también lo público y en particular la educación pública para nosotros está estrechamente vinculado en términos de emancipación a la educación popular. No hay posibilidad de educación pública sin educación popular. Y en cuarto lugar, la advertencia respecto de cuáles son los núcleos principales que yo considero que este proyecto neoconservador y neoliberal despliega en la República Argentina, pero además en diferentes zonas del planeta. Es un proyecto global de privatización de la educación superior y como sostiene Adriana Pugros, es un proyecto contra las y los trabajadores, pero no solo, también es un proyecto contra la escuela. Entonces, dimensionar la complejidad de esta embestida privatista de la educación es una tarea investigativa y es una tarea pedagógica, tiene estas dos dimensiones. Bueno, en esto alentar al conjunto de las instituciones universitarias y en general las instituciones de la educación de la República Argentina a estar presentes y alertas analizando esta problemática y compartiendo esta preocupación.